Música ¿Qué tal amigos televidentes? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo fin de semana de Tirando Deportes TV Acá estamos de alguna manera ya terminando junio, esta primera parte del año 2021 y tenemos mucho material para empezar a compartir con vos en las diferentes señales televisivas Señal 2 Cosval, Señal 5 de la Cooperativa Eléctrica de Alcira Gijena y por supuesto nuestros amigos recientes de Canal 99 de Moldes Cable Color llegando a más de 12 localidades tengan todos ustedes un gran fin de semana iniciamos esta nueva edición de Tirando Deportes TV Ahora sí amigos televidentes empezamos a transitar esta nueva edición de Tirando Deportes TV por supuesto saludamos a quienes nos están viendo se van sumando a través de nuestro canal de YouTube en paralelo así que vaya para cada uno de ellos también el gran saludo como sabemos el próximo lunes a partir de la semana entrante se empiezan a habilitar algunas cuestiones y algunas actividades también en la provincia de Córdoba teniendo en cuenta las restricciones que venimos transitando en este último tiempo se empiezan a habilitar los gimnasios, los natatorios y por supuesto Tirando Deportes TV habló con un natatorio de la ciudad de Río Cuarto quien de alguna manera nos brindó un pantallazo y por supuesto las sensaciones de volver nuevamente el próximo lunes a la actividad Estamos con Ana encargada de la escuela de YAMU en la ciudad de Río Cuarto porque el próximo lunes se habilitan actividades en este caso de gimnasio y de natatorio, de las piletas bueno Ana, ante todo gracias por recibirnos y queremos saber cuáles son tus sensaciones para el regreso el próximo lunes bueno, buenas tardes y gracias a ustedes por darme este espacio bueno, esperamos, si bien los natatorios es una de las actividades más golpeadas en esta pandemia el año pasado tuvimos 7 meses cerrados este año en mayo 10 días, ahora 3 semanas así que esperemos que el 28 nos van a dar el ok para empezar y que podamos seguir todo el año bien, ¿cuáles son los protocolos para llevar adelante desde el lunes? imagino que similares a los que se venía trabajando como para de alguna manera conocer un poquito también cómo están trabajando ustedes bueno, sí, los protocolos desde que empezó la pandemia siempre son los mismos bandeja sanitizante una planilla que se llena con todos los datos del alumno se le toma la temperatura en todas las clases y se asienta en esa planilla barbijo al entrar y salir del natatorio alcohol en gel tenemos prohibidas las duchas en los vestuarios 4 personas con una distancia de 2 metros cada uno y bueno, en el agua también la distancia es de 2 metros pero sabemos que en el agua teniendo en cuenta todas las medidas que mencionabas recién y mucho se habla de que en el agua o en este caso en los natatorios no hay contagios de coronavirus o del COVID-19 ¿cuál es tu postura o tu balance al respecto de esto? bueno, sí, es así está comprobado que en las piletas y en el ambiente de una escuela de natación no hay contagios por el cloro que lleva el agua bien, y con respecto a los horarios ¿cómo lo van a estar manejando? ¿es un turno por hora? mencionaba la temperatura ¿no funcionan las duchas? ¿hasta qué hora? hasta las 19 imagino que va a ser el horario del cual ustedes también van a poder trabajar, ¿no? sí, se puede trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas ese es el horario que tenemos permitido con pocas personas y bueno, está comprobado que en el agua no hay contagios la gente necesita venir al agua por prescripción médica la mayoría vienen a aprender a nadar pero también vienen por prescripción médica así que lo necesitan los alumnos bien, Ana, agradecerte y sobre el final un mensaje que quieras dejar en esta pandemia, en esta segunda ola y bueno, y desearte todos los éxitos en el regreso y ojalá que sea para un largo tiempo, ¿no? eso, esperemos que sea por todo el año por un largo tiempo, como vos decís y bueno, los espero a todos a partir del día 28 que es el lunes que viene a ver si podemos seguir trabajando y que se termine con todo este problema que la gente se cuide porque el COVID está Amigos televidentes, continuamos en Tirando Deportes TV el próximo lunes, como recién lo mencionábamos vuelven algunas actividades como natatorios, gimnasios y nosotros de alguna manera quisimos reflejar también en Tirando Deportes TV la vuelta de esas actividades ahora sí, es momento de saludar a las empresas y comercios que nos acompañan y ya venimos con más Tirando Deportes TV Vas a andar en moto Lleva casco Hace frío Lleva un abrigo Jugás al fútbol Lleva canilleras Te vas mucho tiempo Lleva valija Está fuerte el sol Lleva sombrero Va a llover Lleva paraguas Vas por la ruta Lleva las luces encendidas Te vas al mar Lleva protector Te vas al banco Lleva paciencia Vas al súper Lleva la lista Vas al cine Lleva pochoclos Vas a un recital Lleva la entrada Te vas de tu casa Lleva las llaves Si vas a hacer cualquiera de estas cosas Lleva barbijo Lleva alcohol Lavate las manos Y mantén la distancia social Si te lo tenemos que recordar No es tan obvio En todo lo que hacemos Sigamos cuidándonos El COVID no volvió Porque nunca se fue Gobierno de la provincia de Córdoba ¿Estás pensando en construir? ¿En remodelar tu casa? ¿En agrandar tu comercio? ¿Hacer realidad tus proyectos? Con Ormicop Obras públicas y privadas De Alcira Gijena Elena Berrotarán Coronel Baigorria Río de los Auces Las Caleras Y la región Ya confían en nuestro servicio Consultá por financiación y presupuestos Al 358-4300-876 O acercate a nuestras oficinas administrativas Ormicop Un servicio De Cooperativa Eléctrica De Alcira No existe mal día Si tenés quien te espera en casa Para demostrarte que la felicidad Es real cuando es compartida Alimento más good Le aporta una nutrición saludable y natural Que tu mascota disfruta Encontranos en redes como Alimento más good Más good Fiel a vos Municipalidad de San Basilio Apoyando las actividades deportivas Municipalidad de San Basilio Junto al Deporte Club Deportivo El Ciclón Escuelita de Fútbol Fútbol Femenino Reserva tu turno para jugar en la cancha Al 3585-4997 Club Deportivo El Ciclón San Basilio MM.CBA Tienda online de productos artesanales Productos frescos, naturales Y libres de conservantes Seguinos en redes como MM.CBA Teléfono 358-4010-337 Rusticord Fábrica de muebles Sucursal Río Cuarto Fábrica de muebles para el hogar Oficina y jardín En San Juan 1153 Río Cuarto Teléfono 0358-5010-110 Rusticord Fábrica de muebles Sucursal Río Cuarto Work and Fortheid Créditos sin interés y de libre disponibilidad del Banco de la Gente para ayudar a más familias cordobesas. Son préstamos individuales por 20.000 pesos para los cordobeses que no pueden acceder al sistema de crédito formal. Para pedirlo, tenés que ser mayor de 18 años, tener domicilio en la provincia de Córdoba y contar con una garantía propia o de terceros. Podés usarlos para lo que necesites. Materiales para vivienda, pago de deudas, equipamiento para comercios, herramientas, mejoras en emprendimientos y mucho más. ¿Cómo solicitarlos? Antes que nada, recordá que tenés que tener CIDI nivel 2. Ingresá a empleoyfamilia.cba.gov.ar Hace clic sobre el cartel del Banco de la Gente y seguí los pasos. Más información en empleoyfamilia.cba.gov.ar Banco de la Gente Continuamos en esta edición de Tirando Deportes TV para hablar ahora de fútbol, para hablar de la selección argentina y, por supuesto, de la presentación del seleccionado en la Copa América. Es por eso que nuevamente hablamos con nuestro compañero de trabajo quien nos hace un balance, un resumen y también las sensaciones de los partidos de Argentina en la Copa América. La selección argentina ha llevado a cabo dos partidos de Copa América en el pasado fin de semana. El primero el viernes frente a Uruguay en el cual ganó 1-0 y luego el lunes con una también victoria por 1-0 frente a Paraguay. El resultado, tanto como en Uruguay como contra Paraguay, fue positivo, en los cuales se pueden destacar lo que se venía buscando de la selección en los partidos anteriores que era lo que las opiniones decían que era lo que faltaba que es la capacidad colectiva de llevar a cabo el plan de juego de Lionel Scaloni. Podemos ver que la selección bajo la conducción también de Lionel Messi con una gran actuación frente a Uruguay y también acompañando contra Paraguay se pudo llevar a cabo un buen partido, un buen primer tiempo tanto en los dos encuentros. Pero hay algo en lo que falta y la selección debe corregir y es que en los segundos tiempos la selección cambia el chip como también se dice porque hay que recordar que los dos goles que hizo la selección los hizo en los primeros tiempos siempre en los primeros 15-20 minutos en los cuales también luego del gol es como que Argentina tiende a relajarse entre comillas y eso ha traído varias consecuencias en distintos partidos hay que recordar el partido contra Colombia en el cual Argentina iba ganando 2-0 y terminó siendo empatado en el último momento en el último en el segundo tiempo terminó llegando el 2-2 y Argentina se fue con un empate en fase eliminatoria se ha ido a aclarar. Hoy en día la selección con grandes cambios en Paraguay se puede destacar el ingreso de Papu Gómez el ingreso de Nahuel Molina un gran ingreso por cierto también digamos la capacidad de Guido Rodríguez de reemplazar primero contra Uruguay a un Leandro Paredes que venía teniendo altibajos en el mediocampo argentino y la aparición de Sergio Agüero que discutido o no contra Paraguay si bien las oportunidades que tuvo no las pudo aprovechar el delantero ex Manchester City y actualmente llegado a Barcelona pudo mostrarse un poco y sin embargo más allá de las críticas negativas que ha recibido en este tiempo ha podido entrar ha podido jugar y sin embargo más allá de que falta un poco para que poder ver su mejor versión está encaminado para poder ser el nuevo titular de la selección Ángel Di María otro de los discutidos que también ha sido criticado en este último tiempo también ha podido llevar a cabo su juego ha sido figura frente a Paraguay con una gran asistencia para el gol de Alejandro Gómez y sin embargo también otros jugadores que han ingresado en el correr del tiempo como Acuña en el lateral izquierdo entre otros jugadores más han logrado tener una buena capacidad de juego siendo acompañados por un Lionel Messi que siempre apareció cuando se lo necesitó y siempre estuvo a disposición quedará a ver en los siguientes partidos ahora hay que recordar que esta semana Argentina tendrá fecha libre no jugará en la semana y terminará su fase su fase de grupos contra Bolivia la próxima semana en cambio mientras los resultados sigan de esta manera Argentina estará clasificada virtualmente y si clasifica como puntero de su zona también evitará a un gran rival como es Brasil así pasaba la palabra de Tomás Ávila hablando y haciendo un balance sobre el seleccionado argentino en esta edición de la Copa América en Brasil ahora sí es momento de contarte lo que dejó la semana y las noticias más relevantes más destacadas en Tirando Deportes TV lo que dejó la semana en Tirando Deportes tenemos que hablar del Celeste de Río Cuarto tenemos que hablar de Estudiantes porque perdió frente a Belgrano el pasado martes por la noche en el Antonio Candini bueno un partido que había comenzado con todo digamos tanto Celestes como Piratas dieron un gran espectáculo en el primer tiempo pero sin abrir el marcador en tanto que ya en el último minuto en el final del partido Pablo Begetti tras varios partidos sin anotar logró marcar la media vuelta y dejar a Estudiantes de Río Cuarto sin nada por otro lado tenemos que hablar de ayudas económicas para las instituciones deportivas de San Basilio el municipio de San Basilio dispuso una serie de ayudas económicas para afrontar la pandemia y los gastos que se generan en las instituciones deportivas de la localidad Tirando Deportes TV pudo conocer durante la semana una reunión que mantuvieron entre Rubén Moyne intendente municipal y los diferentes dirigentes y representantes de las instituciones de San Basilio para esta ayuda económica y para lograr por supuesto llevar adelante la pandemia y esta segunda ola de coronavirus por otro lado tenemos que hablar del automovilismo tenemos que hablar del mundo motor porque va a haber acción este fin de semana con el TC2000 en el Coliseo Porteño todo va a comenzar el sábado con entrenamientos el domingo con por supuesto la final a las 12 del mediodía y bueno va a haber participación de varios pilotos cordobeses como es el caso de Facundo Márquez Eugenio Provence Matías Clavero entre otros pilotos regionales para este fin de semana entonces en el Coliseo Porteño 26 y 27 de junio la nueva fecha del TC2000 quinta fecha del automovilismo ahora si seguimos con más Tirando Deportes TV renovamos el saludo para la señal 5 de Alcira Gigena para la señal 2 de Cosval y por supuesto para Canal 99 de Moldes Cable Color seguimos porque ahora si tenemos que hablar de los clubes e instituciones de la localidad de San Basilio porque días atrás referentes y por supuesto parte de la comisión de ambos clubes que integran la localidad estuvieron dialogando con su intendente con Rubén Moine en el municipio local hablando sobre la pandemia sobre este parate a nivel regional y también recibieron una ayuda económica por parte de la municipalidad nosotros hablamos con Cristian Berardo presidente del Club Atlético San Basilio y esto nos decía agradecer a la municipalidad de San Basilio a su intendente Rubén Moine la semana pasada nos presentamos con el tesorero del Club Atlético San Basilio Ezequiel Martínez en la municipalidad Rubén nos recibió cordialmente nos permitió que le contáramos la situación lo que nos habían las inquietudes que nos habían planteado algunos de los profes tengamos en cuenta que el Club Atlético San Basilio tiene varias disciplinas y esas disciplinas tienen uno o dos o en el caso como el caso de fútbol infantil que tienen más de cinco o seis profes que están en la actividad y que bueno lógicamente se han visto resentidos en la parte económica ya que al no realizarse la práctica semanal por lógica no va a haber cobro de cuotas y eso trae aparejado que no no va a haber ingresos para la institución y se complica poder pagarles a ellos también así que le planteamos a Rubén esta situación Rubén nos entendió así que por suerte nos han dado desde la municipalidad una respuesta afirmativa y nos han dado una ayuda por única vez para todos los profes igual de 15 mil pesos para ir pudiendo paliar este momento esperemos que no tengamos que pedirlo nuevamente que esto vuelva que vuelva a la normalidad dentro de lo posible que los deportes puedan pronto volver a poder practicarse con los cuidados del caso nosotros le planteábamos a Rubén que no era necesario quizás que los protocolos fueran más exigentes sino que se cumplieran porque cuando se armaron para el cuidado sanitario son protocolos que están bien pensados o sea solamente lo que hay que hacer es no cumplirlos no ir levantando la guardia que es lo que a veces nos sucede a todos ¿no es cierto? en un principio cuando arrancamos arrancamos con mucho miedo con muchos cuidados con mucho poniéndole mucho énfasis al cuidado sanitario y de a poquito es como que vamos levantando la guardia porque vemos que no pasa nada y eso es lo que lamentablemente a este virus les gusta que nosotros levantemos la guardia para que bueno entrar por ese lado así que nada más que ojalá se pueda volver a la actividad como decía con el protocolo exigente y que los chicos vuelvan a practicar el deporte que es lo que ellos más quieren y de esta manera bueno se vería más o menos acomodada la situación económica para poder seguirle pagando a los profesores de las diferentes disciplinas seguimos transitando esta edición de Tirando Deportes TV no te olvides por supuesto de las repeticiones los fines de semana y por supuesto también cargado completo en la semana siguiente o sea en el fin de semana en nuestro canal de YouTube como Tirando Deportes ahora sí vamos avanzando y vamos llegando al final de esta edición tenemos que hablar de la noticia destacada o la nota destacada de esta semana en Tirando Deportes TV La noticia destacada de la semana tiene que ver con aquel gol que Diego Armando Maradona marcó a los ingleses se cumplieron 35 años del mejor gol en la historia de los mundiales bueno qué mejor que recordarlo a Diego Armando Maradona de esa manera y con el pasado día martes 22 de junio en donde se cumplieron 35 años del mejor gol en la historia de los mundiales bueno en nuestra página web en Tirando Deportes pudimos reflejar un poco de la historia y de aquel momento en el pase entre cuatro jugadores ingleses que termina de alguna manera mostrando Diego Armando Maradona todo su potencial y su magia para todos los argentinos en aquel mundial bueno algo que se recordó no solo en las redes sociales sino en los canales de televisión en las radios y por supuesto en las charlas de aquellas personas que pudieron vivir aquel entonces hace 35 años y es por eso que para Tirando Deportes TV la noticia destacada tuvo que ver con esto con el día en el que el bailarín dio su mejor show Diego Armando Maradona y el mejor gol en la historia de los mundiales no solo en la historia pero en la historia ahí la tiene Maradona lo marcan dos piso la pelota Maradona arranca por la derecha del genio del fútbol mundial y de esa intenta por la bruta que siempre para abona novio, 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 tatatatata y gol y gol y el alba y el asunto vivo y el palco y gol y gol y gol para borra es para llorar para volante para borra en la corrida de Morales, en la jugada de todos los tiempos, barrilete cósmico, que se puede salir triste, para dejar el chalecante inglés, para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego Armando, Maragona, gracias a Dios, por el fútbol, por Maragona, por esas lágrimas, por este, Argentina 2, Inglaterra 0. Ahí lo pide Maragona, lo marcan dos, pilla la pelota Maragona, arranca por la brecha del señor del fútbol mundial, y es el tercer y va a tocar por algunos chagos, siempre Maragona, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No tires colillas, no quemes basura, no dejes brazas sin apagar, no seas el salame. Si ves un salame, denuncialo al 0800-888-38346. Tienda online de productos artesanales, productos frescos, naturales y libres de conservantes. Seguinos en redes como mm.cba. Teléfono 358-4010-337. Rusticord. Fábrica de Muebles. Sucursal Río Cuarto. Fábrica de Muebles para el Hogar, Oficina y Jardín. En San Juan 1153. Río Cuarto. Teléfono 0358-5010-110. Rusticord. Fábrica de Muebles. Sucursal Río Cuarto. No existe mal día si tenés quien te espera en casa para demostrarte que la felicidad es real cuando es compartida. Alimento más good. Le aporta una nutrición saludable y natural que tu mascota disfruta. Encontranos en redes como Alimento Más Good. Más good. Fiel a vos. Club Deportivo El Ciclón. Escuelita de fútbol. Fútbol femenino. Reserva tu turno para jugar en la cancha al 3585-4997. Club Deportivo El Ciclón. San Basilio. ¿Estás pensando en construir, en remodelar tu casa, en agrandar tu comercio, hacer realidad tus proyectos? Con Ormicop. Obras públicas y privadas de Alcira Gigena, Elena, Berrotarán, Coronel Baigorria, Río de los Auces, Las Caleras y la región ya confían en nuestro servicio. Consultá por financiación y presupuestos al 3584-300-876 o acercate a nuestras oficinas administrativas. Ormicop. Un servicio de Cooperativa Eléctrica de Alcira. Ahora sí, como siempre decimos amigos televidentes, hemos llegado al final de esta edición de Tirando Deportes TV. No te olvides las repeticiones y por supuesto también de poder revivir y ver nuestro programa completo en nuestro canal de YouTube. Nos buscas como Tirando Deportes. www.tirandodeportes.com.ar Todo el resumen de la agenda regional, provincial y nacional también en nuestra página web actualizada las 24 horas. El abrazo grande para nuestros compañeros de trabajo. Tomás Ávila, Álvaro Pereira, Johnny Boriclo de este lado. Nos vamos a encontrar el próximo fin de semana con más novedades deportivas y por supuesto también para las diferentes localidades. Que tengan todos un gran fin de semana. Nos encontramos en la próxima. Publicita tu comercio o empresa en www.tirandodeportes.com.ar y llega más lejos. Contacto en redes, arroba Tirando Deportes. WhatsApp 3584-09065 Tirando Deportes